El día de hoy tuvimos a bien celebrar los 15 años de 5 de nuestros residentes, quienes fueron Roberto, Michelle, Kimberly, Guadalupe y Angelito. El objetivo de esto es conmemorar un año más de vida y qué más importante que celebrar 15 años de estos pequeños ángeles que nos han acompañado durante esta actividad. La actividad dio inicio alrededor de las 10 de la mañana con la Santa Eucaristía y posterior a eso el vals y luego de eso el almuerzo, finalizando con el pastel a eso de las 2 de la tarde. Tuvimos la grata visita de los familiares de nuestros compañeros y también algunos voluntarios. Agradecemos a todas estas personas por acompañarnos y darle un mayor realce a esta actividad. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.